Tú quisiste estar allá, dijiste que quizás Ese era tu destino, después que todo te falló Hoy quieres regresar y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor por siempre te olvidó Y exiges mi cariño, de veras lo siento, no podré Volverme a enamorar, de ella no es lo mismo Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo perdaba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor y siento que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Yo no te guardo reno, pero tampoco amor de ti ya nada queda No digo, fue mucho mi dolor, pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelva Allá arriba Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo te dolió dejarme Porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor y siento que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Porque tú quisiste estar allá Siempre Como ya es costumbre día a día No hay nada que decir ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando a la noche finge una vida Adiós 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 ¡Así se canta en Chile! ¡Así responde, viña! ¡Así se canta en Chile! 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 ¡Suscríbete! ¡Así se canta en Chile! 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 ¡Ensa en Chile! Tratamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos Cada día más Que debemos entender por lo que Hacer una lengua y quizás Entonces que el amor�味 Acierto Volverá en pesar Entonces que el amor Es cierto Entonces que el amor Es cierto Volverte solo Fue como hechizo Lo que pasó Un amor veló mi corazón No me pude resistir Pero si acaso no soy igual No crece el mar Fue como magia Su suavidad Él logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad Él dejó en vivo Su forma de ser Soy triste entre sus brazos Esa es una realidad Es notable Es una realidad La realidad Lo que pasó Es una realidad Es una realidad ¡Vamos, Kelly! Fue como magia, su suavidad Que logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad que me cautivó Su forma de ser Si fue hechizo o no fue hechizo ¿Qué es lo que me importa ya? Fue hechizo o no fue hechizo ¿Qué es lo que me importa ya? Fue hechizo o no fue hechizo Soy feliz entre sus brazos Eso es una realidad Fue hechizo o no fue hechizo Y se bien quererte Cheri, se bien nací para quererte Ay, ay, ay Y tú gozas al saber que fuiste el primero El primero voy con tu juega Que no se muera el amor Más bien, tú sabes que muero Fíjate también Acuéstate, acuéstate Aquí junto a mí Así me siento bien Y se bien quererte Y se bien quererte Y se bien quererte Y se bien quererte Amor No sé si esto se apague Entre tú y yo Me noto más atada, lo sé De ti pero alegre De ti pero alegre Seguro que tú me quieres De ti pero alegre Seguro que tú me quieres De ti De ti De ti De ti Y se bien quererte Y se bien quererte Y se bien quererte Así que en las manos Quieres Y se bien quererte 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 Yo sé que si aprendí Yo sé que todo te lo di Yo sé que nuestro amor Fue la odisea De lo prohibido Libera Libera Y me libera Libera Así fue Así fue Échale En las manos Órale Ahora sí Y se bien quererte Acá Échale 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 ¡Gracias! ¡Vuelven a casa en paz! ¡Gracias! ¡Gracias! Me lancé a la mano sin imaginar tormentas ¿Cómo iba a pensar si en la barca estaba mi esperanza? Y aunque fue muy fuerte la marea no perdí jamás mis fuerzas Les di lo mejor de mí y el tiempo me ha dejado la experiencia Amé cuanto pude amar, vos eres todo en abundancia La vida yo tuve y nunca me he negado nada Soy alguien que aprendió a vivir de tal manera y sin misterio Preciso de un instante parar y olvido lo que tengo que olvidar Amé cuanto pude amar, vos eres todo en abundancia La vida yo disfruté y nunca me he negado nada Soy alguien que aprendió a vivir de tal manera y sin misterio Preciso de un instante parar y olvido lo que tengo que olvidar ¡Gracias! 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 la creación musical y el espectáculo. Y aquí estoy, esperando por ti, sin poder entender, que te hizo alejarte de mí. Y aquí estoy, quiero ver si por fin te decides volver y creer que es posible empezar. Una vez más. Hoy he vuelto a sentir. El deseo de hablar y decir que te amo. Que no puedo olvidar esos días de ayer, que hay momentos que ya no me puedo calmar sin ti. Y aquí estoy, esperando por ti, sin poder entender, que te hizo alejarte de mí. Y aquí estoy, quiero ver si por fin te decides volver y creer que es posible empezar. Y aquí estoy, esperando por ti, sin poder entender, que te hizo alejarte de mí. Y aquí estoy. Y aquí estoy, esperando por ti, sin poder entender, que te hizo alejarte de mí. ¡Suscríbete al canal! Te fuiste sin siquiera despedirte Pensaste ya después me buscará Pues mira, te fallaron tus deseos Y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó Me niegas por orgullo a tus amigos Y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste llorar por este amor Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Que fuiste sin decirme los motivos Y yo me preguntaba Y yo me preguntaba qué pasó El tiempo se te fue pasando Y ahora tú me dices que quieres regresar Y quieres aclarar la situación Y quieres aclarar la situación Y yo me preguntaba Nunca tú debiste decidirlo Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Nunca tú debiste decidirlo Nunca tú debiste decidirlo Nunca tú debiste hacer Nunca tú debiste decidirlo Tehovemente hay que volver Ya aprendiste a bro Deslumbrándome en la oscuridad Tan cerca que no puedo ir Tan lejos como el sol Tan fuerte tú como un imán Tan debil yo Pensar en ti, hablar de ti Es más urgente cada vez Pensar en ti, temblar por ti Poner mi mundo del revés Quiero olvidar y ya ver Vuelvo a pensar en ti Sueño un poco más Me atrevo a dar un paso atrás Siento tu atracción como un signo ¿Qué hacía yo para vivir si no te conocía? ¿Qué has hecho tú para vivir dentro de mí? Pensar en ti, hablar de ti Es más urgente cada vez Pensar en ti, temblar por ti Poner mi mundo del revés Quiero olvidar y ya ver Y vuelvo a pensar Sueño un poco más Me atrevo a pensar en ti, temblar por ti Me atrevo a dar un paso atrás Siento tu atracción como un ciclo ¿Qué hacía yo para vivir si no te conocía? ¿Qué has hecho tú para vivir dentro de mí? Pensar en ti, hablar de ti Es más urgente cada vez Pensar en ti, temblar por ti Poner mi mundo del revés Quiero olvidar y ya ver Quiero olvidar y ya ver Quiero olvidar y ya ver Y vuelvo a pensar Es más urgente cada vez Es más urgente cada vez Pensar en ti, temblar por ti Poner mi mundo del revés Quiero olvidar y ya ver Y vuelvo a pensar ¿Qué has hecho tú para vivir, para vibrar dentro de mí? Para vibrar dentro de mí Para vibrar dentro de mí Gracias por ver el video. 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 Ay, 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 es el amor quien llega, ay, 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 despierta que se va, él es el único mágico de valor, si es el amor apuesta todo al ganador. Ay, 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 permite que te atrape, ay, 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 puede ser un ladrón, él es el único pícaro cívico, si se presenta una batalla sale siempre vencedor. Ay, 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 permite que te atrape, ay, 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 puede ser un ladrón. Él es el único pícaro cívico, si es el amor apuesta todo al ganador. Ay, 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 es el amor quien llega, ay, 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 permite que se va. Él es el único mágico que volvió Si usé el amor apuesta todo a ganador Ay, 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 ay Duele tanto decir adiós Si no hay razón, si no hay por qué Motivo sin explicación Duele tanto decir adiós Si no hay razón, si no hay por qué Sigo extrañándote a la fuerza Sin reconocer tu ausencia Mi alma se desprende y vuelve atrás de ti Mi mente y mi conciencia saben que es el fin Mi corazón te llama en cada madrugada Yo ni yo te dije adiós y me dejaste Yo te creía fiel igual que el aire No es fácil despertar y no encontrarte No es fácil controlarte y tengo que olvidarte Yo no te dije adiós y me dejaste Faltaron tantas cosas que entregarme Faltaron tantas cosas que enseñarme Yo no te dije adiós y hoy tengo que olvidarte Música Faltaron tantas cosas que entregarme Duele tanto la soledad cuando no hay paz Si no hay amor, falta fuerzas en el corazón Duele tanto pensar en ti Seguí así, sigo extrañándote a la fuerza Sin reconocer tu ausencia Mi alma se desprende y vuelve atrás de ti Mi mente y mi conciencia saben que es el fin Mi corazón te llama en cada madrugada Y yo ni yo te dije adiós y me dejaste Yo te creía fiel igual que el aire No es fácil despertar y no encontrarte No es fácil controlarte y tengo que olvidarte Yo no te dije adiós y me dejaste Faltaron tantas cosas que entregarme Faltaron tantas cosas que enseñarme Yo no te dije adiós y hoy tengo que olvidarte Ay 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 Iba a hacer una barbara. Iba a decir, ni más. Oye, ya... Que aquí tiene muchísimo gusto. Oye, ya cerraron el... ¿Ya cerraron la cantina? Ya los meseros nos están viendo así como que... Pues ahora le cantamos algo, ¿no? Hoy descansa. Hoy descansa. Acerje, acerje. Ándale, te lo canto, te lo hago. Acerje, ha, deje, hacebe tú, deje, venese, vino, obama, javi, ande, we, be, ande, we, di, di, pi. Ahora con música. Un, dos, tres. 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 Tanta cosa. Mi aparato, perdón. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Dos años de tu carrera. Muchas gracias. Me encanta venir a tu programa, ya lo sabes. Eres un gran artista, te lo he dicho muchas veces. Un gran actor, un gran cómico. Cómico para mí es todo. Implica todo lo que significa cantar, actuar y todo de todo. No, muchas gracias. Drama, todo de todo. Tú eres la vida y todo el artista aquí. Tú eres el artista aquí. Rocío Durcal. Un cachito. Y vámonos al cierre del programa en un rato más, en el siguiente bloque. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya no te amo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ya no te amo. Gracias. No te amo. Gracias. No te amo. 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 Gracias por ver el video. 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 Abraza. 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 Muchas gracias. Abraza. 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 Abraza.